Y va, después de luz, donde paso el sube Es tu que a mi castro y no acabo, y va Cuál es mi pata, que me recuerdo, y va Después de luz, donde paso el sube Y va, después de luz, donde paso el sube Estoy llorando amargamente Por una chica que no me quiere Estoy llorando amargamente Por una chica que no me quiere Porque yo no me dice, que no me dice Pero más tarde, adiós me dice Porque yo no me dice, que no me dice Pero más tarde, adiós me dice Y va, después de luz, donde paso el sube Y va, después de luz, donde paso el sube Si la policía agasta un golpe, si el culo es mío.